Fanáticos del béisbol de Grandes Ligas, temporada 2024, cordial saludo para todos. Tras la jornada disputada este 27 de junio, con cuatro cuadrangulares, Orioles apoyan a Burnes en gran triunfo ante Ranger de Texas. Springer conecta dos cuadrangulares y Berrigos consigue ocho ponches para guiar Paliza de Azulejos ante los Yankees de Nueva York. Los resultados que dejó la jornada fueron los siguientes. El equipo Mellizos de Minnesota le ganó 13 por 6 a Damon Bucks de Arizona. Cachorros de Chicago le ganó 5 por 3 a Gigantes de San Francisco. Medias Blancas de Chicago le ganó 1 por 0 al equipo Bravos de Atlanta. Miami Marlins le ganó 7 por 4 a Phyllis de Filadelfia. Orioles de Baltimore le ganó 11 por 2 a Ranger de Texas. A Azulejos de Toronto le ganaron 9 por 2 a los Yankees de Nueva York. Rojos de Cincinnati le ganaron 11 por 4 a Cardenales de San Luis. Royals de Kansas City le ganó dos carreras por una a Guardianes de Cleveland. Y el equipo Angelinos de Los Ángeles le ganó 5 por 0 a los Tigres de Detroit. Tras estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. La Liga Americana División Este tiene en el primer lugar a los Orioles de Baltimore con 51 ganados, 30 perdidos para un averaje de 6-30. En la segunda posición aparecen los Yankees de Nueva York, 52 ganados, 31 perdidos. Medias Rojas de Boston, 43 ganados, 37 perdidos. Rayados de Tampa Bay, 40 ganados, 41 perdidos. Y Azulejos de Toronto, 37 ganados, 43 perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene en el primer lugar a Guardianes de Cleveland, 51 ganados, 28 perdidos para un averaje de 6-46. A siete juegos de diferencia aparece Mellizos de Minnesota, 45 ganados, 36 perdidos. Royals de Kansas City, 45 ganados, 38 perdidos. Tigres de Detroit, 37 ganados, 44 perdidos. Medias Blancas de Chicago, 22 ganados, 61 perdidos. La División Oeste de la Liga Americana tiene en el primer lugar a Marineros, 46 ganados, 37 perdidos. Astros de Houston a cuatro juegos y medio, 40 ganados, 40 perdidos. Ranger de Texas, 37 ganados, 44 perdidos. Los Angelinos de Los Ángeles, 34 ganados, 46 perdidos. Y Atléticos de Oakland, 29 ganados, 54 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en el primer lugar a Philly de Philadelphia, 53 ganados, 28 perdidos para un averaje de 6-54. A ocho juegos de diferencia está Braavos de Atlanta, 44 ganados, 35 perdidos. Mex de Nueva York, 39 ganados, 39 perdidos. Nacionales de Washington, 38 ganados, 42 perdidos. Miami Marlins, 29 ganados, 52 perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene a Cerveceros de Milwaukee, primer lugar, 48 ganados, 33 perdidos para un averaje de 5-93. Cardenales de San Luis está a seis juegos y medio con 41 ganados, 39 perdidos. Piratas de Pittsburgh, 39 ganados, 41 perdidos. Rojos de Cincinnati, 38 ganados, 43 perdidos. Cachorros de Chicago, 38 ganados, 44 perdidos. La División Oeste de la Liga Nacional tiene en el primer lugar a los Dodgers de Los Ángeles, 51 ganados, 31 perdidos para un averaje de 6-22. A ocho juegos y medio aparece Padres de San Diego con 44 ganados, 41 perdidos. Damon Bucks de Arizona, 39 ganados, 42 perdidos. Gigantes de San Francisco, 39 ganados, 43 perdidos. Y Rockies de Colorado, 27 ganados, 53 perdidos. La programación que se viene en el Béisbol de Grandes Ligas para este 28 de junio incluye los siguientes encuentros. Miami Marlins estará enfrentando a Phyllis de Filadelfia. Nacionales de Washington jugará ante Rayados de Tampa Bay. Ranger de Texas jugará ante Orioles de Baltimore. Yankees de Nueva York estará enfrentando a los Azulejos de Toronto. Astros de Houston jugará ante los Mecs de Nueva York. Padres de San Diego jugará ante Medias Rojas de Boston. Rockies de Colorado estará enfrentando a los Medias Blancas de Chicago. Piratas de Pittsburgh jugará ante los Bravos de Atlanta. Guardianes de Cleveland enfrentará a Royals de Kansas City. Cachorros de Chicago jugará ante Cerveceros de Milwaukee. Rojos de Cincinnati se medirá a los Cardenales de San Luis. Tigres de Detroit jugará ante los Angelinos de Los Ángeles. Atléticos de Oakland jugará ante Diamond Bucks de Arizona. Mellizos de Minnesota se enfrentará a los Marineros. Y los Dodgers de Los Ángeles enfrentará a Gigantes de San Francisco. Es momento para decirte gracias por siempre interactuar con nosotros. Esta vez te queremos preguntar que nos dejes tu opinión sobre tu equipo favorito para ganar esta temporada del Béisbol de Grandes Ligas 2024. Gracias a los que han interactuado con nosotros. César Córdoba desde Venezuela. Marcos Rosado Antonio desde Oaxaca, México. Tito Leal dice que apoya a los Bravos de Atlanta. Jesús Prieto apoyando a los Dodgers dice que son los número uno. Víctor Mendoza escalante confía en que los Dodgers sean los campeones. Mario Vilches dice que Astros de Houston ganará esta temporada del Béisbol de Grandes Ligas. Julio Ronaldo Montalbán, Edison Serpa siempre conectados con nosotros desde Venezuela. Lo mismo que Robinson Martínez de Sinú Sport TV en Lórica, Córdoba, Colombia. Gracias a todos por su like. Gracias por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para Talento Sinuano les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024 te mantendremos informado.